No entiendo igual, no estoy entendiendo, cantan y que la gente opina, o sea, como ganan, o sea, no entiendo Y este con el gorrito, ahí está, esto quiero, fotocopia, quiero ver que cante con, a ver, este no Vamos con este, ahí está Ese ritmo me gusta Tres, dos, uno No tengo presión, te cambio presión, te tiro la rima hasta la sensación No puedes conmigo, te dice que va para la guerra y que va volando en un avión Yo soy una fotocopia, fotocopia a color Porque vaya con demasas, siempre doy buena impresión Obvio, idiota, callate, la voz Bien, bien Bien, bien, bien Y bien porque canta, canta rápido O sea, es difícil Pará, el de atrás, ¿por qué grita así el de atrás? Pará, déjalo Este chabón Sigue, pará Pará Y estos, o sea, estos son hinchadas Estos hinchan por este ¿O por quién? ¿Eh? Ah, son competidores Son otros como él Axel Axel Yo quiero saber quién es el que dice Acá está, te encontré Te encontré Dejá de gritar Y corriente Y corriente, te quiero ver agitando Agito, no agita, corriente ¿Qué hago para agarrir? Tiene puma este Tiene puma este Este tiene puma Cosa de Ferrari Yo también grito Este canta bien ¿Qué hago para agarrir? Si 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 Demasiado flow Es mejor mi dole Ah Si Ya me estoy copando, eh Ojo Porque es puma este El campeonato ya lo está dejando Ahora empato Pues puntos con Paco Te estoy esperando Ah Te gustó al otro Sigo que lo volación le gustó Yo soy un rapper que le deja arrastro Yo soy como Fidel Castro Lo arrastro, lo mato Le dejo, lo tacto Al novato Se puso Ciego Pará